Un día, un ratón que vivía en la ciudad fue a visitar a su amigo. Su amigo había abandonado la ciudad hace un tiempo para ir a vivir en el campo. Después de su largo viaje, el ratón de la ciudad finalmente había llegado junto a su amigo en el pueblo. Este lugar huele horrible. ¿Cómo vives en un lugar así? Después de una larga y agotadora caminata, el ratón de la ciudad finalmente llegó al campo de su amigo. El ratón del campo se había hecho una casa debajo de la tierra. Aquí es donde vivía. ¿Cómo puede mi amigo vivir en un ambiente tan malo? Aún no lo entiendo. El ratón de la ciudad tocó la puerta. El ratón del campo abrió la puerta. Él estaba muy sorprendido y al mismo tiempo también estaba muy feliz de ver a su amigo. ¡Bienvenido, mi amigo! ¿Qué te trae a este lado del pueblo? Estaba aburrido de la vida de la ciudad. Desde hace tiempo he tenido la intención de venir a verte y conocer tu nueva vida, pero puedo ver que no eres tan feliz. ¿Quién dice? ¿Por qué no vienes adentro y te prepararé algo de comer? Ambos entraron. El ratón de la ciudad se sorprendió al ver el interior de su casa, porque el ratón del campo vivía en un pequeño agujero oscuro, chico y sin aire. ¿Qué casa tan oscura y pequeña tienes? ¿Cómo vives aquí? El ratón del campo había preparado algo para que comiera su amigo. En la mesa había un pedazo de queso, lechuga, zanahoria y granos de maíz. ¡Vamos, amigo mío! ¡Disfruta esta cena! El ratón de la ciudad echó un vistazo a lo que había sobre la mesa y dijo... ¿A esto le llamas un festín? En el lugar donde vivimos, los ratones no serían capaces de ni voltear a ver este tipo de alimentos. Tenemos pasteles, repostería, variedades de queso y carnes. Puedes encontrar todo lo que desees en la ciudad. Después de que el ratón de la ciudad terminó su comida, comenzaron a caminar por el pueblo del ratón del campo. Al ratón de la ciudad no le gustaba en lo absoluto donde vivía el ratón del campo. Este tipo de lugares no son de mi agrado. Está muy sucio y aburrido. Debes visitar mi ciudad natal algún día. Debo llevarte por la ciudad. Deberías verlo. Estoy seguro de que no volverías aquí. A la mañana siguiente, los dos amigos se despidieron. Poco después de despedirse, el ratón del campo decidió visitar a su amigo en la ciudad. Y entonces comenzó su viaje. Después de un largo viaje, llegó a la ciudad. El ratón del campo llegó a la casa de su amigo siguiendo las direcciones que le dio su amigo. El ratón de la ciudad vivía en un departamento. El ratón del campo se sorprendió cuando vio dónde vivía su amigo. ¿Esta enorme casa es tuya? No exactamente. Comparto la casa con los propietarios. Estoy muy hambriento. Muéstrame aquel increíble festín del cual me hablabas. El ratón de la ciudad entró a la cocina, abrió el refrigerador, luego tomó queso, carne y una variedad de verduras y frutas. Los puso sobre la mesa y cuando comenzaron a comer, oyeron a un gato maullar. El ratón de la ciudad saltó para decir... ¡Oh no! ¡El gato de la casa nos escuchó! ¡Debemos escondernos! ¡Sígueme! Ambos ratones entraron por un agujero en la pared y escaparon. Sin aliento, el ratón del campo preguntó... ¿Vives en la misma casa con un gato? ¿Acaso no es peligroso? Claro que sí, pero este es el precio que debo pagar si quiero vivir en lujo y riqueza. Después de un rato, el gato se fue de la cocina, así que salieron del agujero y continuaron comiendo. Poco después, escucharon la puerta de la calle abrirse y el ratón de la ciudad entró en pánico. ¡Vamos! ¡Date prisa y corre! ¡Ya llegó el propietario! ¡Corre antes de que nos vea! Los ratones regresaron corriendo al pequeño agujero y el ratón del campo se quedó sin aliento una vez más. Esta vez no sé por qué huimos. ¿La señora propietaria no sabe que vives aquí? Por supuesto que no. ¡La gente es muy peligrosa! ¿Cómo vives en una casa como esta? Bueno, hay días y días, por supuesto, pero soy muy feliz de vivir así. Mira esto, puedo comer lo que quiera cuando quiera. Es seguro salir. Vamos, sigamos comiendo. El ratón del campo salió del agujero, pero tan pronto como salió, caminó hacia la puerta y comenzó a quejarse. ¡No, gracias, señor! ¡He perdido el apetito! ¡Este miedo es suficiente para mí! ¡Me voy! ¿A dónde vas? ¡De regreso a casa! Tal vez mi casa no sea rica, pero yo vivo en paz con mi libertad. Prefiero vivir en paz y sentirme libre que vivir con miedo todo el tiempo. Y así el ratón del campo volvió a su estilo de vida pobre y continuó viviendo felizmente. Y no regresó a la ciudad nunca más. ¡Veis! ¡Veis! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Prepara la comida y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Prepara la comida y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos En un bosque vivía un ratón bastante miserable Le temía tanto al zorro, al lobo y hasta a sí mismo Que si el viento soplaba y una rama se rompía Rápidamente buscaba un agujero para esconderse Debido a esto, todos los otros animales se burlaban de él Mira lo asustado que está Incluso le temes al viento Está tan asustado Está tan asustado Un día, el ratón se hizo de valor y fue a ver al rey de la jungla El león El león acababa de terminar su almuerzo Él estaba tomando una siesta frente a una cueva Todos los amigos del ratón estaban curiosos sobre lo que él había planeado El ratón comenzó a trepar por la cola del león Él se puso de pie sobre el lomo del ratón y con una mirada muy orgullosa en su rostro Posó para sus amigos Aunque estaba muy asustado, estaba haciendo todo lo posible para no aparentarlo Justo en ese momento, el león se despertó Y mientras sacudía su pelaje, el ratón se cayó El ratón y el león se encontraron cara a cara Todos los otros animales estaban muy preocupados ¡Oh no! ¡El león se tragará al ratón! ¡Qué nervio! ¡Qué valor! ¿Qué estás haciendo en mi espalda? Rey de la jungla Por favor, no me comas Soy el más asustado y el más vulnerable de todos Paso mi vida temblando de miedo Incluso si una hoja cae de un árbol Tengo miedo Estoy harto de esto Quiero deshacerme de este miedo Eres el rey de esta jungla Con un solo rugido, todos los animales te temen ¿Considerarías tomarme bajo tu custodia? El león escuchó al ratón en silencio El ratón se preguntaba cuál sería su respuesta ¿Y por qué debería ayudarte? Dame una buena razón de por qué no debería comerte Tu ayuda será devuelta, lo prometo Tal vez algún día te ayude Tan pronto como el ratón terminó lo que tenía que decir El león rugió fuertemente ¿Cómo podría un ratón tan pequeño como tú ayudarme? Pero al ver que el pequeño ratón temblaba frente a él El león decidió no comérselo Gracias a Dios estoy satisfecho Ahora sal de mi vista El ratón corrió y se escapó de allí Al observar todo lo que sucedía desde lejos Los amigos del ratón quedaron realmente sorprendidos Pasó un tiempo y el león se puso hambriento Mientras paseaba por el bosque Pero no pudo ver la trampa de los cazadores Y cayó en ella Estaba colgado en el aire en la gran red Trató de liberarse de la red Pero no pudo hacerlo Era el rey del bosque Por lo que si gritaba pidiendo ayuda Lo humillaría Y todos los cazadores lo escucharían Y vendrían a buscarlo rápidamente Sin opciones Comenzó a esperar Mientras tanto Los otros animales que vivían en el bosque Observaban al león Pero nadie podía atreverse a acercarse a él Al pasar El ratoncito vio al león Y decidió ayudarlo Él fue directamente al lado de él Comenzó a trepar la larga cola del león Y cuando alcanzó la red Comenzó a masticarla En ese momento El conejito vino corriendo junto a ellos Oye amigo, date prisa Los cazadores están llegando Los otros animales que estaban reunidos alrededor De repente comenzaron a correr Cuando escucharon la palabra cazador Pero el ratón siguió masticando con persistencia Al final La red se rompió Y el león cayó Y se escapó Vamos Salta sobre mi espalda Salgamos de aquí El ratón saltó sobre la espalda del león Y se escaparon de él Exhausto El león llegó frente a su cueva Se arrodilló Y el ratón saltó Cuando me dijiste que algún día Podrías ayudarme Te subestimé Pensé que eras un pequeño ratón Sin uso alguno Pero tú Me salvaste la vida Gracias Es un placer mi rey Ya no tienes que tenerme miedo De hecho No necesitas temer nada Porque eres un ratón muy valiente Si yo soy el rey de la jungla De ahora en adelante Eres mi valiente príncipe El león y el ratón comenzaron a reír Todos los animales que observaban desde lejos lo que había sucedido Salieron y le aplaudieron al valiente ratón El león y el ratón se convirtieron en mejores amigos Y el bosque vivió en paz para siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!